Yo estoy loca por ir a la 42, porque ayer en España nada más se habla de la 42. Cuando yo llegué allí, tú sabes, todo el mundo así. Como que nunca hubieran visto una piel blanca, muchacho. A mí lo que más me llama la atención de un hombre son la cara, la cara de sádico, de malo. Y es siempre cuando te está dando una cara de malísimo. Malo, no malísimo. Es española. Son tejidos que tú sabes que él no me lo saque. Él no me lo saque. Yo pensé, el primer día que yo tuve relaciones con él, que él me iba a poner a mamá. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mi gente. Ahora que estén viendo todo su programa Jalapeño TV Show, recuerden suscribirse, activar la campanita para que le sigan llegando nuestro contenido. Señor, ustedes saben que yo soy el que hago los contenidos más picantes ahora mismo. ¿Me entiendes? Hoy tengo un contenido picantísimo, picantísimo, que yo sé que a ustedes les va a gustar. Porque en verdad es una historia de amor, pero una historia de amor ruling. ¿Verdad? Una española y un dominicano. Bueno, aquí estamos con Nananar que la aprende y la española que vino de allá, ya tú sabes, atrás del loco. ¿Qué es lo que es Nananar? ¿Qué es lo que es Nananar que la tiene en este lado? ¿Qué es lo que es? Es la noviejita mía. ¿Cómo se siente? Oh, pero nosotros nos sentimos bien nítidos, porque tú no nos está viendo. ¿Por qué es Nananar que la aprende? Oh, Nananar que la tiene porque tú sabes que uno la aprende en todo. En todo, en todo, en todo, en todo. Yo también soy artista, yo soy artista ahora mismo en Verde en Verdad. Ahora no sé qué la tengo de mi barrio, de Lengua Azul, ahora mismo. Está bien, pero más adelante vamos a hablar de eso. ¿Quién es Nananar que la aprende y de dónde viene Nananar que la aprende? Oh, Nananar que la tiene, es un chamaquito bacano, de barrio, ¿me entiendes? Criado en Verde en Verdad, ¿me entiendes? Con la gotera y la vaina, por lo que pasa es que uno le da como que a la palante y no se deja caer, ¿me entiendes? Vengo de Lengua Azul, de Lengua Azul vengo, ¿me entiendes? Y na, metiendo mano. Dime tú, ella, esa es la chica mía, habla tú, ¿qué fue? Yo vengo de Zaragoza. ¿De Zaragoza? ¿Por qué la gente dónde queda Zaragoza? Zaragoza queda en Aragón, que viene siendo como que tú aquí dices Santo Domingo, ¿verdad? Y dice Lengua Azul, y dice Loma Melle, ¿me entiendes? Son diferentes. ¿Qué es lo que es lo que es lo que yo vengo de Aragón? Que en Aragón está Teruel, está Zaragoza y está Huesca, yo vengo de Zaragoza. Yo quiero que usted me explique desde el principio, ¿cómo fue que empezó la relación de ustedes y cómo ustedes se conocieron? ¿Cómo nosotros nos conocimos? En verdad, habla tú, porque yo he hablado mucho. No, eso no es nada, tú puedes empezar y después yo preguntarle a ella también. Pero en verdad, nosotros nos conocimos bien, 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 fue yo vendiendo huevos. En verdad, en verdad, cartones de huevos. Llévate de mí, el de Quina plantaba 150 los cartones. Hasta yo vendí huevos. Sin sentimiento. Hasta yo vendí huevos. La puse a vender huevos, te estoy diciendo, manito, que no fue de boca ni nada, ni nada. 150 los cartones de huevos, todos los carros que pasaban eran míos, tú sabes, yo sacaba 40 cartones. Y entraba dos, ya tú sabes. ¿Pero cómo se dio eso? ¿Cómo ya llegó Averti? ¿Cómo ya llegó aquí al país? Oh, pero oye, esto, bajando el colmado. Ya bajaba a desayunarse todos los días a comprar. Porque resulta que yo estoy acostumbrada a desayunar chocorrica. Sí. Verdad, yo bajé a por una chocorrica y yo venía de resaca, porque el día anterior que me ha pedido de fiesta. Yo, mamá, me comaba, yo quiero mi chocorrica, ¿verdad? Y bajo. Y lo veo ahí, estoy sacando el cartel de 150 los huevos. Muchachos, yo me acerqué ahí, ya no me fui. Ya no me fui de ahí. Así, de repente. Así. Se quedó conmigo ahí, tú sabes, yo comencé a tirar los piropitos. Mientras, soy de bien la menor, pero también tengo que cotizarme, porque yo soy dominicano. No puedo ir que hubo, que tirarme de que hubo, porque tú sabes que yo no tengo la vaina ya de no adivinar. Claro. Uno tira el blanco, para no caerse. Llegate. Explícalo más o menos a ellos. Pero más o menos, más o menos, ¿cómo fue que tú le enamoraste a ella? Dí que tú le dijiste a ella, dí que mira, yo vendo huevos, que si yo. No, 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 ya sé. Ella se enamora de mí cuando vio la firma del loco de una vez, tú sabes que el loco de una vez, tú sabes cómo se porta, me entiende, atento, me entiende, la movilupra, chapan, tú mismo. Nosotros duramos como diez días siendo amigos. Nosotros no nos metimos de una vez así. Eso fue lo que yo le estoy preguntando a él, que digo así de una vez. No, no se puede. ¿Qué pasa? Que un día, yo, a mí se me quieren llevar de fiesta, yo vengo, ¿verdad? Sí. Y a mí se me quieren llevar, yo estoy loca por ir a las 42, porque allá en España nada más se habla de las 42. ¿Verdad las 42? Que cuando vaya para la República Dominicana, que tiene que ir para las 42, tú sabes, al final, cuando vine, yo estoy con esas. Yo quiero ir para las 42, yo quiero ir para las 42. Cuando frené, con la gente que yo iba, yo le... Yo era mucho de viaje y toda la española, oye, cuando frené. Oye, oye, ella. Es lo que te enseñamos eso a ella. Cuando le digo a la amiga mía, vámonos para las 42. Mira. Entonces, este lo escucha, y una vez le dice allá, sí, es verdad, que yo para las 42, vámonos. Entonces sigue le contando. Pero tú sabes. No, yo no sé nada. Los dos panas, no te voy a decir, no explicaste, los dos panas se pusieron unos patines. ¿Cómo así? Oh, burla uno, burla dos, burla tres, me dejan en Bemba. No, se fueron ellos y me dejaron a mí atrás. Cuando yo bajé cambiado. ¿Para que tú no te comes el bizcocho, como quien dice? Creyeron ellos, quizás, porque perdieron el valor. Porque tú no puedes perder el valor tú, 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 tú de hombre. Eso no se puede perder nunca en la vida. No, que se palomarillen, ¿verdad? Entonces, cuando me hicieron el lole, burla dos, burla tres, burla cuatro, yo hice la burla cinco, entonces, y bajé para el dique. Para el bajo mundo, que ustedes no han bajado, tienen que bajar para allá, Jalapeña. Sí, sí, yo he bajado, sí. ¿Tú he bajado, entonces? Claro, yo he entrevistado ya. Ah, pues bajo mundo, bajo mundo. Sí, yo me tiré allá un día y me tiré un relato y todo que estaba los tigres haciendo, 99 y los tigres, yo me tiré allá. Ah, no, ah, no, ah, no, pues mucho mejor, pues entonces ahí es que yo paro y me ponen los temas míos, tengo un DJ ahí que yo le paro, tú sabes, ustedes ves y su vaina y por todo lado vienen duro. Pero para no debía, me seguirte hablando nada, me fui rural y normal, tú sabes. Te hicieron un buen mis mail, tigres. Sí, yo me fui rural y. Porque uno de esos tigres había sido, no te voy a decir novio, porque no era novio, un manguecito. Mira. De la primera vez cuando yo vine aquí. Tú sabes mucho código de aquí. Oye, un manguecito. A mí que eres tú, que la tienes así toda la tigre. No, 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 ya le metes, ya le metes, ya le metes. Ya le metes, no es cerrado. Digo que ya le ha venido también ya. Para yo seguir contándote, entonces el tipo está con mente de que llegó la española, ya es mía, fuérmela, ya tú sabes, eso es suyo. Y que nadie va a... Y le salió mal la cosa. Porque llegamos a las 42. El tipo se me quiere pegar, entonces yo estoy ahí, lo tengo atrás. Y lo siento como que tú sabes de esto que tú estás. Y siento una gente que te está topando, y te está topando, y te está topando, ¿verdad? Y yo me iba para adelante, me iba para adelante. Total. Cuando nos vamos, llegamos a la casa. Y el tipo me dice que lo que no vamos. Le digo, sí, pero acortá, hablamos ahorita. ¿Y llegaste? Lo dejé ahí. Y me subí para arriba. Se revaló con la cácara de plátano. Al otro día, era domingo. El loco estaba en el disque. Tú no sabes. Es verdad. Es así. Está full. Sí. Y tú estás, ya tú sabes. Por acá, 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 acá. Es más, para no hablar, para no hablar en el mentirio, mala mía, mami. Ubicando una mala, y no es domingo, y hay que... Mojar, pues... Mojar, pues... Mételo de uno. Digo yo, pues, espérate, punto, soy yo y por ahí. Uh... Cuando miro para abajo, ya está como a tarea así, como mirando. Viva pasando lo malo. Porque entonces yo tengo los cabezos rizos, y tengo mucho volumen de cabello. Mira, parecía Mara la Negra. Porque allá adentro, allá adentro, tanta gente, y encima, ¿qué pasa? Que yo nunca había bajado para el disque, era la primera vez que yo bajaba para el disque. Bájate para allá. Claro, cuando yo llegué allí, tú sabes, todo el mundo así. Como que nunca hubieran visto una piel blanca, muchacho. No, que tú eres muy blanca, tú eres casi roja. Estoy ataría. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, yo como que estoy mirando a la gente, ¿verdad? Y lo veo a él. Tú sabes como cuando tú entras a una tienda, y tú ves algo que tú quieres, que tú dices, mierda, eso tiene que ser mío. ¿Cuál fue el morbo que te llamó de él? La cara. Mira. Tiene cara de malo, manito. ¿Es verdad? Los hombres con cara de malo, mira. Oh, pero dile tú a la peña, para decirme entero de verdad. Dile tú a la peña, para decirme entero de verdad. La cara de malo, ¿tú no ves esa cara? Dile tú a la peña, si entero de verdad. Y entonces, tiene una maña, y es que cuando quiere ser más malo, te saca la lengua, como que se la muerde, muchacho. ¡Mira! Muchacho. No, y el día uno palanqueó ahorita ahí, y dice, pues, porque yo tengo una maña rara. No, porque tú sabes que uno en el bajo mundo, uno tiene... Sí. Está prendido. Entonces, ¿qué tú le dijiste de ella cuando la viste? Dijiste, claro, ¿qué tú le dijiste de ella? Oh, pero yo le dije a él. Yo te voy a decir la verdad, tú sabes que uno en verdad, en verdad, dominicano, lo que a mí me llegó a la mente fue, la tipa se ve bien, pero yo me le voy a cotizar, con todo que se vea bien, claro. Mira, un poco, un poco. Uno que es medio Sanky Panky. Es por el Sanky Panky, pero en la vaina del Sanky Panky eso va incluido, el cotice, ¿me entiendes? Y el comportamiento como la gente, para que la tipa, ¿me entiendes?, diga, por lo menos, mierda, hay algo que vela el negro. Puff, normal, me comparte, uuuh, se me la llevaron, oye, se me la llevaron para allá. ¿Para los pinos fue, mami? Pero, ¿por qué entonces? Para los pinos se me la llevaron, se me la llevaron del disque, para que yo no la... Porque yo soy fanática. Y yo digo, voy para los pinos. Güey, porque yo soy fanática de Yomel. Y hay una gente que me está diciendo que en los pinos va a tocar Yomel. Ella es loca con Yomel, me tiene algo con Yomel. Yo soy loca con Yomel, entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me dicen de que vamos a la favela, que en la favela va a cantar Yomel, tú sabes, yo me fui en bola de humo. Me fui. Ya tú sabes. ¿Entonces de ahí para allá, qué pasó después? No, en Palopino. Y yo digo, oh, Palopino. Pues digo, yo, yo Palopino también. Ah, pero yo soy un parigua yo... Uuuuh, estropeado. Con otro men, un motor. Tú sabes, con el culo casi afuera bobiado. Pues digo, yo voy a traer a la blanquita. Porque yo sé que yo le gusté, yo sé que le cayó un chingue con fle. ¿Me entiendes? Con leche. Le cayó, pues tú sabes que llega la leche, ¿me entiendes? El confle de chocolate. El confle de chocolate, ¿me entiendes? Sí, jalapeño. Claro. porque no es de boca y así porque suceden las cosas después se siguieron ahí como cuando tú la viste ayer los pinos qué pasó de ahí para allá nada nos miramos mucho comenzamos a relajar con un con un tipo de que venden queso con el que es con la palabra que son la voz en una de esas yo me lo quedo mirando y le digo pero tú viste que se me estaban mirando mirando como así es lo que se quedó loco con esos ojos le m lo que por en vez de tener los ojos bonitos sí porque tengo que eso porque el dominicano y el tanquipán que va a eso no te cotiza de ahí no puedo ahí yo estaba ya modo depredador por la voz cuando llegué allá el coro también para llevarse mal yo digo que lo que llevó para la mitad del tase digo a tu lado para así digo vámonos pero no sé o sea que monta cuatro si monta cinco ya porque estás ruling y tú tenés que damos que sea siempre tomaba la mentira en cámara la verdad y claro y uno está bien cuando me monté yo digo no yo me voy a montar con ninguno yo digo venga para adelante la gente la pierna pero así mismo con los dominicanos claro y no se domina con la loca porque le ponían a la mano encima y no dominicano oye ya estaba loca que tú le pusiera la mano arriba manito y no dominicano es para donde te estoy diciendo que dominicano y yo digo la estoy sobando con la mano guillao guillao me entiendes dijo dijo para que sienta digo ven siente tú sabes por la tipa está atrás y yo venga usted va a ser mía cuando nos pegamos dicen que lo que nada la mitad del taseo quien atc vine con ella en la pierna y no pague nada del taseo y entonces qué pasó se lo dejé ahí el bobo con el tacita no no tampoco me dejaron la prima no me dejó la prima dios no me dijo me dijo de que miriam ven para acá y se me subió para la casa que ya como que ella ella era la mujer mía y por lo que quería ir claro que voy a querer compro con leche pero tú no sabes está nosotros como para la playa después ese día yo dure muchos días y sentar los huevos siguiendo lo yo dure mucho día pero no fuimos para la playa de noche estamos rolando y bebiendo yo estoy viendo que la blanquita me está haciendo muchas preguntas que son como rara porque está diciendo a mí que la lleve y que para el barco hace pipí digo digo estoy nervioso en el momento digo te digo digo mangue lo mío digo estoy también metiendo cotizando me no no cotizando sino que uno se pone como en para porque cuando la muerta de que dije 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 que que llame para aquí que si yo que uno se pone medio como así me entiende como me entiende y digo yo también me entiendes me dice y le digo yo le digo a reo sigo bebiendo me pongo a bailar me pongo a bailar bachata bailar con 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 otro fue primero y después bailé con ella con la prima con la prima porque la prima es una demagoga baila con la prima y me estaba llamando como me entiende y otra gente que el loco cotizando si te me sentí muy acosado me sentimos algo muy acosado digo no espérate está blanquita como como llegamos aquí a mi casa de la txingamos hoy como que a mi casa elige que lo que un arroz con huevo digo yo tú supiste a los menores busco llegamos aquí que estamos la manada del coro mío tú sea está la manada está aquí quito te habrá ya en toda la mano del taramo le digo yo es que lo que oye lo que hay dijo le hago señal yo le digo que lo que vamos a un rojo pero con los ojos le digo a ellos muévanse entonces viene una marca territorio viene uno de ellos viene uno de ellos y le dice el dique bueno me loco yo me voy ahí y salta al otro dique si tú te vayas me voy que te que lo otro y dije yo bueno yo tenía par de garrafones de eso de ver cuando ellos se fueron yo nada mamá me lo quedé mirando a él y le dije mira si ustedes se van lo violó al pana porque ya no me aguanto cuando ella dijo eso cuando ella dijo eso para ser porque la divertida el huevo hizo así digo bueno es mía me entiendo más o menos como que uno tú sabes porque no debo que no tengo una mentira al apeño pero ella no me ha dicho a mí que lo que con el pana es la vaina bueno a mí nunca movían sobado tanto mira nunca me hubieran sobado por todo lo de mi cuerpo y que fue lo que te hizo el negro que yo no sé mucha gente es que esa gente está rajosa manito lo que están es que esa gente está rajosa compa y lo que no me sigan sin tocar a dos sabe que lo comentiendo después la mano aquí y tú supiste entonces tú sabes que esta mano va aquí en la teta tiene el sabor sí porque tú sabes que todo eso va tú no puedes a eso si deja es un boludo y te apretó así cuando vamos a payolas a la peña esa gente no la moda para llorar sígueme diciendo que que cuando él cuando él te abraza el te apretó así como que como que se hace sentir entonces tú te vuelve loca muchacho entonces lo piquete y la vaina que lo que con el tipo de cinturejo de verdad sin cinturejo mira el coro él tiene él tiene pila velocidad de tipo sádico y la cara que te ponen como te estaba diciendo ahorita a mí lo que más me llama la atención de un hombre son la cara la cara desde sádico de malo y es siempre cuando cuando te está de una cara de mal y malo no malísimo el loco martillo el loco rompe la pared sí pero con mucho respeto al loco tuve estado con dominicano ya sí pero creo que lo que tuve estado con dominicano que te habían sobado como el loco no que me ha visto muy bien en su agua así como me sobó a mí él ese día hasta el día de hoy no por el loco te suena elicóptero que hay una vaina que le llaman el helicóptero no te lo hizo el loco yo no sé cuál es el avejón todavía no se lo ha hecho porque entonces que tú que tuviste en ella en la cama que lo que con ella fue gozado la loca una planta sí 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 porque tú sabes que es española son tejidos que tú sabes que no me lo saque no me lo saque es martilla de poder tú lo saca y hagan una base para dentro no me lo saca que yo no lo saco entiendo eso es martillo batallar con la luz de mujeres los comentarios y la cual mujeres no le gusta que se los saquen pónganlo ahí los comentarios que lo cuesta mirar y de melo le gusta el español te digo algo yo pensé el primer día que yo tuve relaciones con él que él me iba a poner a mamá y no lo hice no papá no lo hice sí pero mira aquí hay par de trucos que todavía me falta una porque ya no se vea yo digo un par de trucos tú te envenenaste o algo si tú sabes que más igual a mi gente no me habla de que cigarrillo no me habla mi de papel no me habla de buscar lo que envenenaste tiene perder ti no tengo pelas gracias a dios yo le doy en la madre no tengo pelas ni nada yo me meto un bate un extra viejo a lo puro sin migración ni nada y cuando martillo pregúntenle a ella si es mentira de verdad para hablar mentira mentira porque tampoco me gusta hablar mentira me gusta hablar la verdad si yo volví a mi casa claro pero yo tengo una niña yo tengo una niña de seis años no yo estoy aquí tranquila de vacaciones yo no me mudaba yo no me puedo mudar aquí porque es lo que te digo yo tengo a mi niña ya entonces yo él me dijo cuando yo vine aquí en esos tiempos que nosotros le hemos dicho cuando surgió todo de los huevos y todo esto yo tenía mi pareja ya ok a por ahí una vaina oculta y eso la segunda pose lo damos una primicia yo tenía mi pareja ya que fue con quien yo dejé a mi hija entonces como te digo es una esa relación era muy difícil yo no era feliz y él con su cariño su afecto su cuidado y su cintureo en completo me quitó siempre de la cabeza fue como el clic que me hizo a mí decir coño si tengo que soltar y ya 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 tuvo bueno y solté lo dominicano y entonces y el pana que se hizo el robo de valor que pasó muchacho man a mí más nunca me volvió a mirar a mí más nunca me he vuelto a mirar más nunca entonces es difícil porque a mí no igual pero cuando cuando él está solo tampoco lo saluda no pero cuando llego yo lo saluda con hipocresía como de maldad me entiende porque lo vengo de son feliz vaina y ya ustedes están ahí me entienden metiendo mano porque dime tú si se enamoran nadie lo puede quitar eso no se puede no se puede no se puede la gente piensa como que comprar otro lamentablemente no o sí más no entonces háblenme y anécdota que le han sucedido a ustedes aquí viviendo aquí y cosas que te han pasado juntos te voy a decir una mira los otros días fuimos para el río o sea no hace mucho no eso fue ahorita como a mitad del mes pasado yo le estoy diciendo a él que yo no he quedado el río aquí porque hay muchas cosas aquí que yo no he hecho yo le digo al llévame para el río para el salto del que fue entonces me lleva me lleva y que para el río estamos allí muchachos no comimos un chofán con una con una carne como era la carne de que manera como 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 en agridulce como yo nunca hubiera comido esa carne yo quedé loca con esa carne total que estamos en el río ahí normal y dice que este hombre celoso a mí no me gusta que me llevan los sitios porque celoso mira él no me lleva a mí de que a buscar una encendedora y me hace meterme para adentro y cuando salgo así encarado y aquí en todos vamos mirando y aquí en está mirando porque tú sabes que hay que uno de uno tiene que ser a la vaina porque si no no siente nada no tiene me entiende así como un día que bajamos para el disco y me dijo a mí que se la quede en con medio de odio ya en careta como chucky yo te llamo de ella un día de otro ya mí ya que yo hago y está bailando y el moreno siendo así yo el moreno loco para tabanía lío mientras esto hace como como el vaina algo asal morado se acabó el party se acabó el par y cuando se acabó el par y que venimos subiendo le digo yo me con ese solo a la día de la mañana una vaina era un enterizo transparente era transparente yo soy blanca le digo yo me lo ves que sea lo que tú querías por ahí no fuimos nosotros dimos la discusión maní que termina casi viendo todo porque la transparente la vaina me entiendes a la pregunta bueno casi terminando ya casi ya discusión no que él me terminó mira yo yo me acoté ahí en esa cama y él me dijo mira cuando vuelva a españa está bloquea eliminar y de todo por todo lo lado a mí no me vuelva a hablar más nunca no me entiende lo que pasa que porque una le empieza a dar besito y cosita y el tiempo aprendiendo digo a no la loca tengo digo la loca de mí me entiende digo la loca no digo hasta todo y así sucesivamente entonces como tú la ponía ya dedica bebé vino y vaina del barrio hola que supiera que soy yo la que lo ponía la bebida porque él no debe vino a mí me encanta el vino mira en españa yo no bebo vino yo nada más bebo vino cuando vengo aquí y tiene que ser de la fuerza si yo no no bebo vino cerveza no bebo el letra viejo depende como como tenga yo el día como yo tengo los seres así es que me da el vino frío 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 así que yo me la puedo pasar normal tranquila rato qué mensaje ustedes tienen al público para que sean felices y como ustedes son o en verdad o yo yo el mío el mío que iban para ellos así mismo es el tuyo también el mío que iban para ellos y que no no se desesperen porque en verdad en verdad es una relación a distancia y luego yo la he pasado muy mal allá sola en españa esperando a mi tiempo para yo volver a coger un yo cuando me fui y qué pasó con el pana de allá entonces como te quiero dejar dicho yo cuando me fui yo yo me rompí en el avión a mí se me quedó algo aquí yo tenía que venir a recuperarlo entonces de ese tiempo que yo estuve allá sola trabajando porque lo que yo sí tengo que soy una mujer trabajadora a mí no me gusta que nadie mete comprando ni mete nada de eso yo mi nebre la lleno yo mi casa la pago yo mi hija la mantengo yo todo lo hago yo etcétera me entienden entonces yo dije yo voy a volver por mi loco porque sé lo que me gusta eso con el que yo quiero tener mi vida pero un proceso fueron cinco meses de espera entonces para toda esa gente que tiene una relación a distancia no se desespere coja los chilen que todo el mundo le llega a su tiempo claro que me lo voy a llevar obvio pero por favor pero 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 es una familia que yo quiero construir con él en una familia yo quiero construir con los muchachos en la segunda parte nosotros le damos a la otra primicia la muestra de cámara usted atrae el bombazo atrae el bombazo no podemos ir aquí todavía a ver si quieren otra 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 más me entienden claro tú sabías que lealtito también como él te dijo eso que lealtite como que te diste cuenta porque yo tengo un amigo mío allá en españa que es criado con él aquí que fue con el que él vino la primera vez que fue con un pana claro entonces él también se dedica a la música y ellos querían grabar un tema y él me trajo aquí a la casa me entiende entonces él siempre vive poniendo música de él y yo lo escucho a mí me gusta como el canto me entiendo que otros fanáticos no porque yo te cante a través de cámaras a la página que uno le aplica que no de boca no entiendo lo comete duro me gustó esos temas que tenemos que trabajar yo siempre lo hago para el público y nada para que la gente esté claro contigo pero ahorita tú sabes tú me la vas a rapear huella me entiendo bonito que a ella le guste está bien a mujeres también le gusten a él con el respeto de ella normal claro a plástico para el público primero viene en duro 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 hay en duro hay pero intimidad y empaquetado que quétalo para los de la para y empaquetado que quétalo para los de la área y empatas que está lo que queremos de la pared que tú que sí que tú crees pero de la pared que tú прекрас y que tú qué pero de la pared que tú que sí que tú qué pero de la pared que tú que sí que tú que pero de la por eso un demango fotocopiador a gente que no imité en el penal la gente y nosotros le hacíamos y empaque tardo lo mucho corrió como choto ya la chica no lo buscas porque le gusta loco por empaquetar lo para que sienta el que va que cojamos a plomo cómo vamos a ir aquí que estamos locos por pecatí cuando tenga no yo quiero ver tú ha tardado en cuánt våtari vienen duro bien en 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 duro hay por la pared y en paqueta lo que quita lo pero de la pared y empaqueta lo que quita lo pero de la pared que tú que hay allá y el loco duro no gusto ahora yo quiero saber que él me le cante algo a ella a ella amarito que salga el corazón me entiende mirando a la cámara y bárbaro a ella al barazo tú vas a tirarme un tema ella yo tengo una vaina ya que igual que guasa romántica a la poña que dice así no te van a llegar van a quedar crazy ninguna como tú se ve baby como tú quieren todo a verse y te envidian siempre a huevo no te van a llegar van a quedar crazy ninguna como tú se ve baby como tú quieren todo a verse y es y te envidia siempre más huevo más huevo que lo que pero que a la fe yo soy la romántica por el loco de mbowe mi gente quiero que le pongan en los comentarios que les pareció el disco del loco quiero que me den los likes me entiende ponganme las señores que eso no le cuesta nada y suscríbanse ya ustedes saben mi gente gracias a ellos por el espacio si quieren la segunda parte me lo dejan ahí mismo en los comentarios que he estado gente hoy me la subieron hoy a mí yo no sé a ustedes pero a mí sí me entiende manito es un placer yo está con ustedes aquí tú me entiendes gracias por la oportunidad y yo espero que ustedes también gracias por todo gracias rafa y también me entiende yo espero que ustedes sigan así mismo manito y que yo cuando dure pilas de años verlo así mismo ustedes también juntos tú me entiendes y que la segunda parte me den la bomba que ustedes dijeron tranquilo ya tú sabes cámara y después te lo vamos a dar si ya ustedes saben mi gente recuerden suscribirse activar la campanita para que les sea llegando nuestro contenido daniel coradín en la 25 ya ustedes saben que la tienen estamos activos soy Franc sket whereas todo 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 todo